Los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social recibieron un jalón de orejas luego de que salieran mal calificados en un informe de la Contraloría General de la República. El caso es el proyecto del Expediente Digital Único de Salud, que ha tenido atrasos en su primera fase. Encontramos atrasos en la primera etapa del proyecto, que es la puesta en marcha en algunos evais del primer nivel de atención de la Caja. La meta era que a julio de este año debía estar funcionando tres sistemas del EDUS, tres sistemas que se refieren a la ficha familiar, al expediente propiamente y al de agendas y citas, que deberían estar funcionando en 23 evais, como le decía. Pero solo en esta primera fase solo se ha logrado empezar a trabajar en 10 áreas, en 10 evais. Ahora la Contraloría da varias disposiciones a la Presidenta Ejecutiva de la institución. Por tanto, estamos recomendando a la Junta Directiva de la Caja que se haga el plan general del proyecto EDUS y una planificación más detallada de cada una de sus fases y se retomen estas fechas que no se han cumplido para definir fechas concretas, responsables. En caso de no cumplir con los plazos establecidos, se podría dar algunas sanciones. En caso de no cumplir con los plazos establecidos, se podría dar algunas sanciones de la Caja de Caja de Caja de Caja de Caja.